En cuanto yo empecé a hacerme responsable de que todo lo bueno y lo malo, pero todo era responsabilidad mía, creo que ahí es donde uno puede empezar a cambiar realmente las cosas. Es vergonzoso a veces, es vergonzoso de repente aceptar, ay, soy una persona envidiosa, me gusta ser vista, ay, lo que me duele es esta cosa. Uno podría hacer mi divorcio, creo que se convirtió en un rol favorito, porque a partir de ahí también uno toca mucho fondo, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas, y hoy estamos con una queridísima actriz, ella es amiguera, Leo, es pasión. Ella le encanta tener buenas amistades y se rodea de gente muy positiva, le gusta tomar vino y también le gusta comer, mientras que el otro personaje que tenemos también es colombiano, es docente en psicología y diferentes maestrías también en psicología, es autor de más de 20 libros y es fanático del yoga y la meditación. Ya no me tardo más en presentar a la querida Marimar Vega y al psicólogo, el doctor en psicología Efraín Martínez. ¿Cómo están chicos? Qué gusto saludarlos. Qué padre presentación. En mí latinaste a todas. Rastreaste bien. Sí, 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 bien, muy bien. Oigan, cuéntenme, porque yo recuerdo que vi hace como cuatro años, más o menos, una entrevista que tú, Efraín, le hacías a... Bueno, era como una plática de tu canal, donde platicaban y la verdad es que conocimos muchísimo más de Marimar en esa plática que ustedes tuvieron, pero ustedes ya llevan muchos años de conocerse. A raíz de esa entrevista o de esa plática que tuvieron, decidieron hacer este podcast, dijeron, ah, mira, nos salió muy bien, o cómo fue que surgió. Pues no, los lives no tuvieron nada que... O sea, esos lives los hacíamos durante pandemia y luego ya regresamos a la vida, pasó la vida. Frenzy y yo siendo mi terapeuta, medio me dio de alta, medio me rehabilité, todo bien. Y un día se me ocurrió decirle que por qué no hacíamos un podcast para hablar de todas estas cosas, que a mí me encanta hablar, pero que a mí me encantaría que hubiera un psicólogo en estas conversaciones, ¿no? Y que me encantaría poderle compartir a la gente un poquito de Fren y de lo afortunadamente, afortunada que soy yo de tenerlo al lado y todo lo que le he aprendido. Y de ahí, conversando, pues esto se empezó, hombre, la idea, si lo hacíamos de secciones, si lo hacíamos de qué, y ya pues llegamos a los errores. Y pues de ahí se fue creando el rincón, el tener un invitado y no nada más nosotros. Y ya llevamos... En marzo cumplimos un año, Fren. El 8 de marzo lanzamos. El 8 de marzo. Y ya van por esta... En esta ya inició esta segunda temporada, pero cuéntame, Fren, acerca de esta segunda temporada. ¿Qué sorpresas habrá para la gente también de Estados Unidos que ya los va a poder escuchar? Pues viene... Estamos a pocos días de iniciar la tercera temporada ya. Esto ha volado y es una temporada muy especial porque... Porque por primera vez vamos a tener parejas dentro del rincón de los errores, hablando de sus errores como pareja. De sus aprendizajes, de... Como de los desiertos que han cruzado y las formas como han logrado sacar avante esto. Y es la primera vez que lo hacemos porque siempre han sido personas hablando de sus errores y ahora quisimos llevar esto a otro nivel porque es un área de muchísima vulnerabilidad y de la que vamos a aprender cantidades. No sabes, Alonso, cómo están esos episodios de... Poderosos. Oye, Marimar, tú siempre lo has dicho, ¿no? De que con Efren te ayudó a sanar muchas cosas, ¿no? Realmente te volviste como otra persona después de conocer a Efren. Pero cuéntame, ¿fue difícil darte cuenta de muchas cosas? O sea, de esos errores, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fueron muchos años o cómo fue? Sí, sí es difícil. Sí, yo siempre me considero... Ahí lo puedes agregar a mi presentación. Curiosa. Una persona muy curiosa. Y durante años yo he hecho de todo, ¿no? Y me iba a la India y estudié y talleres y terapias y de todo. Y obviamente todo suma. O sea, todo en mi proceso ha sumado muchísimo. Yo creo que siempre hablo de la responsabilidad. Creo que en cuanto yo empecé a hacerme responsable de que todo lo bueno y lo malo, pero todo era responsabilidad mía, creo que ahí es donde uno puede empezar a cambiar realmente las cosas. Y el hacerme responsable de quién soy, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, verlo, reconocerlo, aceptarlo. Eso es doloroso. A veces cuesta... Es vergonzoso a veces. Es vergonzoso de repente aceptar. Ay, soy una persona envidiosa. Ay, este soy... No sé, me gusta ser vista. Ay, lo que me duele es esta cosa. Y versus ver los errores y los miedos y los dolores, cuesta trabajo. Pero hasta que no los veas, no vas a poder hacer algo con ellos. No quiere decir que se van a quitar, pero los vas a poder observar. Y ya que los observes, pues tu manera de reaccionar en la vida y todo va a ser totalmente distinto. Pero sí es un proceso largo. Y sí, cuesta. Cuesta, cuesta. Oye, Fren, en tu caso, me llama mucho la atención que tú, de tus errores, le has sacado de alguna forma provecho, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, digo, no es nada secreto lo que tú has manejado en tus conferencias, de que después de las drogas y después de haber estado también en problemas de alcohol y todo eso, pues le diste vuelta y le diste el lado positivo, ¿no? ¿Eso, de alguna forma, ese error en tu caso también te sirvió para estar donde estás ahorita? Sin lugar a dudas. Yo creo que un poco por filosofía de vida, yo no permito que un error salga en vano ni que un sufrimiento salga en vano. O sea, cualquier error, cualquier sufrimiento, cualquier dificultad, si no logramos darle la vuelta o transformarlo, perdimos ese sufrimiento. son como oportunidades de vida y así se dio, Alonso, tal cual. Marimar, en este caso, hay una pregunta que ustedes siempre le hacen a todos los invitados, ¿no? ¿Cuál es su error favorito? ¿Cuál es tu error favorito? Marimar. Tengo dos, voy y vengo. Uno podría hacer mi divorcio, creo que se convirtió en un error favorito porque a partir de ahí también uno toca mucho fondo, ¿no? y por eso el güero también estuvo en uno de nuestros episodios que son de los más vistos, véanlo, está muy bueno. Y el otro podría ser eso, como la forma en la que yo me relacionaba con el mundo por mi dolor y mi manera de relacionarme era como con dureza y como amargadilla en la vida. Eso me trajo mucho sufrimiento. Efren, ¿qué es lo que más admiras de Marimar en estos años que llevas conociéndola? Marimar es como una cajita de música. Ella siempre está activa, siempre, así como la ves a veces que habla con los ojos, así es todo el tiempo. Siempre va rápido, siempre va con ideas, hace que las cosas pasen. Es sumamente divertida y tiene una cosa muy poderosa. Cuando ella ve algo de ella que hay que desarrollar, pulir, ella se lanza a hacerlo. No tiene tanto miedo a enfrentar sus miedos. ¿Y tú, Marimar, qué es lo que más admiras de Efren? Hay muchas cosas. Yo de repente no puedo creer que seamos todos porque yo en un momento que yo conocí a Efren, yo leía sus libros y para mí era como cuando una amiga me dijo, va a hacer un taller aquí en Colón, me dió, me maro por ir, me maro por ir. No, pues Efren es como un maestro de vida para mí en muchas cosas, entonces yo lo admiro como profesional, obviamente, pero ahora que tengo la oportunidad de conocerlo como socio y como ser humano y como papá y como esposo y como todo en su vida, pues es un hombre muy divertido, es impresionantemente trabajado, o sea, la cantidad de cosas que él hace, si yo hago cosas, él hace más su positivismo, creo que es alguien que siempre le da la vuelta a lo que decía él hace rato, a los errores o a los aprendizajes o a las tristezas, estar con alguien que siempre al final hay un aprendizaje o una manera de vivir la vida pero sacarle provecho, pues tenerlo cerca es increíble porque si yo de repente estoy ahí en un hoyito negro, él siempre me va a dar, bueno, ¿y por qué no ahora vemos este lado? Efraín, de los invitados que han tenido, ¿cuál es el caso que más te ha dejado algo positivo? Digo, has tenido a Bárbara Mori, a Regina Blandón, amigos de Marimar, pero ¿cuál es con el que más te has quedado, Efraín? Muy difícil, muy difícil porque yo creo que no ha habido uno solo en donde yo no saque algo que diga, wow, ¿cómo aprende uno de los caminos que recorre la gente? Creo que, creo que ninguno, pero bueno, en realidad, bueno, hay dos que me impactaron mucho, uno fue el que hizo Marimar con el güero porque dije yo, fue como la sensación de, uff, qué delicia que la gente pudiese sentarse con su ex y aún teniendo caminos ya distintos y por otros lados que ya no haya dolor, entonces eso me pareció una cosa hermosísima. Y otro que fue con Alberto Guerra y en particular tiene que ver con que, yo lo decía ahora en otra entrevista, que estos espacios de bienestar y de desarrollo son muy femeninos y en el rincón de los errores tú ves a hombres sentados ahí fracturándose y siendo vulnerables y creo que eso también me parece súper poderoso. Ya, ya casi tenemos que terminar pero este, Marimar, esto te, tú lo has dicho, ¿no? Estás este, acabas de cumplir 40 años, te ves guapísima, este, estás en tu mejor momento, estás con la doctora Lucía, estás con una serie número uno en Netflix, o sea, ¿te ha servido todo este, esta terapia de alguna forma también para tu trabajo, para sentirte tan bien? Por supuesto, yo creo que todo está relacionado y yo creo que una cosa lleva a la otra.